Sabor, cumbia, con la brasa El maquete es un animal que toditas quieren comprar El maquete es un animal que toditas quieren comprar Porque adorna a las chamacas sin tenerlo que alimentar Porque adorna a las chamacas sin tenerlo que alimentar Y andale Pancho, hay que bailarle Puro Mantapeño, pelado Yo quisiera ser un maquete pa' no tener que trabajar Yo quisiera ser un maquete pa' no tener que trabajar Y llevármela entre las morras sin pensar tan solo en bailar Y llevármela entre las morras sin pensar tan solo en bailar Y si quieres un animal con la M, ahí está el maquete, maestra Música Música